Es que, mira, aquí donde estoy, es más, voy a subir Ya se me ve bien lo cheto, si era Te dije Ya los estoy escuchando, güey, aquí ¡No, no, 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 no! Me mató un zombie que apareció random en donde están los dos aldeanos Güey, y esto no sabía yo cuando hice la review, pero también cuando mueren es poner un bebecito, pero el bebé se va corriendo, lo bueno Me mató un zombie que, así porque sí, estaba donde estaban los aldeanos Yo los escucho muy cerca Ahora estoy muy encuerado, a ver, aquí tengo una espada, madera, piedra Bueno, estos... ¡Lol! Escucho que algo... Se teletransporta, tú también Sí, güey, pinche zombie Güey, sabía que era mala idea esto Güey, estoy en la zona más rara y bizarra del puto mundo No he spawneado ningún chiquitito, a mí no me he spawneado nada de chiquitito Cuando matas a uno de los... de los... Güey, sí, estoy en una especie de parte con chunks extraños Creo que... Sí es... A ver, voy por allá Más bien voy por mis cosas y luego voy por allá Ya, por fin ¡Oh! Ya veo la aldea, güey, no estaba tan lejos Aquí hay una cuquita y su hijo, hay una carne Todo el pedo, viene a atacarme, güey No quiere que le robe a su hijo Espérame Es mío, es mío, no te veo Me envenenó, puta ¿Por qué parte de dónde ves la aldea? ¿Hacia qué lado tuyo? ¿Te acuerdas? Pues en el lugar donde te dije hay un bug ¿Te acuerdas? ¿Dónde están las ovejas? Está donde está la iglesia, creo que es como una especie de iglesia Estoy viendo un buen de ovejas O sea, aquí hay una cuquita, güey Te la dejaré a ti para que veas Hay un caballo morado Ajá, hay un caballo morado Vamos rápido, que estoy a punto de morir Pero al menos si muero ya estoy en una zona Donde sé que no voy a perder mis cosas totalmente Ya estoy en la parte del bug, pero no te veo, güey No me ves Bueno, no han llegado Ahorita estamos en paz todavía ¿Viste la luna, güey? Ese perro Lo... Ya no nos vigila, ya no nos vigila el pervesol, güey Gracias a su madre Lo extraño Ey, qué rollo, amigos De YouTube acá MonsterDraw Y estamos en un nuevo episodio más de MonsterCraft Y estamos de nuevo por acá con LionGold Hola Y pues en este episodio, como pueden ver Nos tocó lo que es la enfermedad de los Ender O del Enderman Que básicamente es una especie de virus extraño El cual, pues, si ya vieron el video de la review Pues sabrán qué hace este addon Que está un poco... un poco intenso Posiblemente... Un poco Un poquito nada más Posiblemente moriremos en este episodio muchas veces Pero... Yo ya morí No lo vieron, pero... Sí Así como entré al mundo Y me golpeó un zombie y me mató Así Y de hecho, la parte cuando yo estaba en la cueva Grabé un poquito A lo mejor y pongo clips de eso ahorita Así para que vean mi viaje en la cueva con los... A cuenta que salió un aldeano zombie Y salía otro Y luego mataba a un zombie normal Y salió un zombie pequeño de adentro de él Así que... Como tipo alien, ¿no? Sí, ándale, salen de la nada y... Pero como que los chiquitos tienen miedo Porque se van corriendo Entonces no son tan, tan peligrosos, creo ¿Se podrían amastrar o algo así? No Pues no sé Hablando de amastrar... Hablando de amastrar... Ven, 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 ven Por acá, por acá, por acá Encontré un regalo de Navidad para ti Que de hecho... Ya, obviamente ya pasó Navidad Y no hicimos el pino Pero... No me hiciste mi regalote Nada más, nos desaparecimos bien gacho Casi todos esos días, ¿verdad? Eh, bueno Yo seguí con videos preprogramados Pero... Creo que ese día... El día de Navidad... No, el día de Navidad no subí nada De plano Hasta el otro día subí unos videos viejos Mira, aquí, aquí, aquí ¡Feliz Navidad! No, se escucha mucho la lluvia Deja... Sí, se escucha bien culero, güey Oye, de hecho... La lluvia es morada Sonido... ¿En serio? Güey, pinche lluvia radioactiva Nos va a matar la chingada Nos vamos a volver Enderman, rápido Domesticala No, no es morada, es azul Yo la veo morada Domesticala antes de que se... Se nos vaya Pero... A ver, tengo aquí carne podrida A ver si me alcanza con esto Tengo cordero Vamos Sí, sí me alcanza Vamos, 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 vamos Domesticala Vamos a alimentarla Traga, traga ¿Por qué me sigue? Ya la domestiqué Ah, ya, a ver ¿Pero ya te persigue? Se supone Pues le salieron... A ver, tú, pollo Ya te... Pero no, ¿sí te sigue? Sí, sí Bueno, me salieron corazones A ver, voy a alejarme Muy lejos de aquí Creo que sí, sí, ya Perfecto Y también queremos actualizarlos En cuanto a el tema de La sex shop Ya por fin se curó No tiene nombre Hay que poner un nombre A la leana ese, güey Un nombre chido Porque sobrevivió A el virus Ah, sí, sí, sí Un nombre acá chingón A ver Un nombre como de Racing Evil, ¿no? No, no sé Por cierto Leon ¿Tu león? Mi león Ya, acuérdate que Murió en el episodio anterior, güey No te burles ¿Qué? Sí, murió en el último episodio ¿No te acuerdas? Fue horrible ¿En serio? Sí La verdad no me acuerdo Sí Lo que sí se nos desapareció Unos caballos Teníamos caballos Y no sé dónde quedaron Pero vamos acá A la sex shop Para que vean Que de hecho Que de hecho Mucha gente vio esta parte Del video Y eso también se aprecia Porque Esta parte fue casi Que a mitad Casi el final, ¿no? Esto sí Fue prácticamente el final Y Y muchos subs Que sí estaban comentando El tema ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Por qué sonó así? ¿Y qué hace este tipo aquí? Güey Hola ¿Y este vato qué hace aquí? Acaba de morir Cuquita segunda Güey Se escuchó bien culero Me dio miedo ¿Sí lo escuchaste? Tengo audífonos No No alcancé a escuchar O sea Iba bajando Volqué para arriba Y dije Ay, ahí viene Cuquita Pero vi que Fue más rápido que yo Y ya soltó como res Güey Me dio, no sé A la madre Me dio, no sé Es que se escuchó bien Ujete con los audífonos Porque generalmente Como jugábamos en el celular No se escuchaba tan fuerte Porque no usaba audífonos Pero ahorita con audífonos Ah, cierto Te faltó comentar algo Respecto a Ah, sí Muchas cosas De hecho Primero que nada Estamos en Windows 10 Edition Pero es lo mismo No se preocupen O sea, el mapa es igual Sí Pero porque Si tú eres de Poké ¿Por qué estás en PC? Que no sé qué No, pero hay gente Que ya sabe Es lo mismo Exactamente lo mismo Exacto Los addons son los mismos Son como hermanos Separados al nacer Así como Monster y yo Windows y Poké Es exactamente lo mismo Los addons son exactamente Los mismos Las texturas es lo mismo Y todo es igual Solamente que estamos en la PC Para que sea mucho más Fácil Mucho más fácil Y también la calidad De los videos Exacto Aquí es más fácil grabar Así no batallamos Con el tema de los audios El F5 por ejemplo Podemos hacer esto rápidamente Y presentar mejor el video Es más fácil de controlar Creo yo Y también pues El tema de lag La fluidez La fluidez Exacto No queremos traerle luego episodios Que hay ciertos addons Que te dan lag Y pues no queremos eso Con la lluvia se llega a trabar Y pues aquí Y no sucede Si se dan cuenta Para los que estén en mi serie Si es que no la están Ya saben mis suscriptores Que pues es mucho más épico Así Exacto Pero es igual Ustedes pueden jugarlo Este mapa O cualquier otro Y va a ser igualito Solamente que Táctil Exacto De hecho este mapa Así como lo están viendo Cuando tengamos ya Muchas cosas construidas Se los vamos a dejar El link de descarga Y van a poder jugarlo En Windows En Zombies En Windows Y en Android Y en iOS Sin problemas Aquí miren Les voy a enseñar Lo que les decía Matamos uno de estos Y Ah ¿Qué? Te dije que yo ya maté Como tres Y no hacía Pero lo hacían Te lo juro Mira acá hay otro Mentiras Mentiras Ahí hablando Hablando Bueno vamos a Vamos acá a la A la De mentiras 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 Me acuerdo De Betelabers Vente, 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 vente Aquí que esta casilla está Exacto De Betelabers Mira, chécate Bueno, más bien Que se chequen En el No, es que les quería enseñar Todo lo que Todo lo que encontré Es que Les voy a contar Y van a ver un flashback Ahorita en lo que cuento esto Iba a grabar un episodio Yo solo Música De recuerdos Ándale ¿Qué pedos Escuchan zombies? Aguas wey Aguas 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 Tocan Tocan la puerta A ver deja Pongo a torchas Porque Y bueno El caso es que encontré Estos que están viendo en pantalla Este Estuve en un mega dungeon Como están viendo En pantalla Y Después ahí encontré Varios spawners Y ahí en los spawners Había cofres Y en esos cofres Encontré Las monturas Y las armaduras Que tengo ahorita Que no son la gran cosa Pero pues igual Algo es algo Y de hecho A ver Espera Me falta una Wey Tenía dos armaduras Y nada más traigo una What No lo sé Yo no estaba cuando Tengo dos monturas Tengo dos monturas Y una armadura Pero traía dos monturas Y dos armaduras Me acuerdo Pero ya no la traigo ¿Quién sabe qué le pasó? Y ese es el caso O sea Este Ese episodio Lo grabé ya muy tarde Y la verdad No me convenció Dije Eh No No quiero que Solamente pon ahí Un flashback A A toda velocidad Como llegas a hacer Y ya Sí ándale Ustedes van a ver La gente vea Que realmente Le encontraste Y que nada De hacks Exacto O sea Sí lo grabé Pero van a verlo Nada más así Rápido Sin voz Porque sí La verdad Como que no O sea Estaba así Aparte ese día También Estaba crudo No 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 Estaba pedo Llegué Ese día No podía No les digas eso Porque si no Les van a ir Allá al vicio Y Ese Ese fue el asunto Y ya me estoy muriendo ¿Qué pedo? What? Tan rápido La cruda La cruda Güey Ven 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 Espera Estoy siendo Palas Güey Las arañas Se ven bien extrañas A ver No sé si es por el tema De que tenemos El de Amazing Mobs Junto con el de El de What the fuck Y por qué viene conmigo O sea es un escorpión araña Mutante de la muerte O algo así Sí Pero no entiendo exactamente Si tiene el comportamiento Porque no se teletransportó O creo que Los que sean de Amazing Mobs Se quedan igual que siempre Aunque se supone Que está arriba El de Ender Aguas 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 Sí está arriba El de Ender Porque este era Por ejemplo Un Greninja Y ahorita es Uno del Ender Y de hecho Esto lo preguntamos En Twitter Y fue lo que Todos votaron Querían Vernos sufrir Así que Dijimos Ok Estamos sufriendo Ni tanto Ya no vieron mi muerte Al inicio Pero porque A ti no te mataron A mí sí Casi Y estaba en la cueva Me dio miedo Y pues en este episodio No sé qué vamos a hacer Vamos a seguir con el Tema del iglú Porque obviamente El árbol ya no creo Ya pasó la vida Según íbamos a hacer Un árbol Pero pues ya Ah sí O sea sí Era un disque plan Pero pues ya La navidad pasó Muy rápido Y Y nada Y nada Y nada Ah sí cierto Aquí Ah hay un esqueleto Apareció aquí dentro No manches Aguas Ya Mira Lo chido de todo este pedo Es que no están Muchas perlas Y pues Ah sí Yo ya tengo Ah cierto Tengo una perla Ni cuéntame Necesito comer Algunos decían Que Que Me acuerdo Un comentario Que planten Las papas Porque se las comen O algo así Las plantamos Es que Las patatas Pues ya Ya veo mucho Hay muchos cultivos Por aquí Por allá De hecho hay varios Como que zonas de cultivos Que se congelaron También hay que darles uso Ah ¿Cómo le ponemos? Ahí Ahí estaban De repente apareció Uno Y fue el que me mató Al inicio Que ya la gente no vio Pero Sí están medio Hardcore estos Vamos a ponerle Leonardo Personajes Leonardo ¿Por qué Leonardo? Porque sí Tú lo trajiste a la vida Tiene que llamarse como tú Güey Cúbreme la espalda Creo que alguien llega Sí es como mi hijo Pues se supone que está Ah no Pero que se pueden Teletransportar dentro ¿Verdad? Yo iba a decir Pero está cerrada la puerta Pero tienes aquí una mina Y se teletransportan De hecho me comentaban En el último episodio Que Bueno El tema de la huya Güey Que es carbón Básicamente Pero ¿Por qué le cambiaron el nombre? Que es que es que según un bug Y que tenemos que Cambiar el idioma O algo así Pero bueno Aquí sí dice carbón Así que yo feliz La lamentada huya 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 Pero te juro que nunca había escuchado Que le dijeran así al carbón Ni siquiera en España Que ya es que luego Hay palabras que no conocemos No O sea huya No me suena La huya La huya vital A ver espera No Te mataron Sí Porque le salvara un árbol élfico Del bosque Mágico Me mataron Ahí ese esqueleto Allá afuera Pero el fico del bosque ¿No se defiende ya? Sí Se estaba defendiendo Pero yo creo Ya estaba muy tocado De luchar con tantos De hecho aquí hay una perla de Ender Yo creo que mató a uno antes Pero ya no pudo con el otro Ah y el peor es que con este Adon No se mueren con el sol Así que van a estar Van a estar a todas horas A todo lugar A todo momento Vamos a agarrar aquí más carne podrida Para A ver si Cuquita tercera No muere Ándale La segunda Ya encontraste No me agarré cariño Ni nombre tenía Así que no pasa nada ¿Se van a seguir llamando Cuquitas? Ay un mini zombie Este No lo sé No Cuquitas o la ayuna Como Cuquitas o la ayuna Y les digo que Tratamos de hacer todo en cámara Porque si Hay gente que Dice no corten las partes donde Ponen los bloques del igloo Cosas así Pero Es que yo estoy con la de Windows 10 Lol A ver A ver Quitamos esto Oye si De que empezó a nevar Y otra vez aquí se llenó todo De hecho aquí hay un hoyo Random Y esto ya no me acuerdo Cómo era la forma Ya no le veo pies ni cabeza Yo no le he hecho nada Se quedó igual Y la gente Si te dijo Si les estaba gustando el igloo O dijeron Eso que Que mierda es eso Porque igual Lo quemo Que lo quemo todo No Si les gustó De hecho Te estoy haciendo el sótano A ver que procede aquí Ah bueno Oye si Sería bueno que tenga un sótano Porque si te das cuenta No es como muy grande Que digamos La cueva de Lick No pues si Oye si La cueva En la cueva de Lick Pero por qué la cueva de Lick Las antorchas se ponían solas Yo tenía mucho miedo Eran Eran las 3 de la mañana Y Aparte Si te diste cuenta El mundo Más bien el mundo La cueva estaba como toda destruida Era porque Él movía los bloques Él picaba Exacto Es Espera Tienes que decirlo bien Como es Este chicos No puedo creerlo chicos Este chicos Estaba caminando chicos Y entonces chicos Pues bueno Conseguimos un poco más de hierro En realidad ya no había mucho Que sacar en esa mina Creo Según tú me ibas a enseñar Que como estaba bien hardcore Y todo el perrito Estaba Te enseñé como estaba Ya no Ya no estaban los spawners Te dije Ir Besar el santo Y se acabó Ahí De nada Mira este creo que Si es mi caballo Cuando quieras que te haga Las minas Y te rescate de Lick Ya sabes Que me rescates de Lick Así se va a llamar El mío mejor Rescatando a Monster De Lick Ándale Las cuevas de la muerte Casi me asesino Lick Estuve a punto de morir Fue demasiado Escalofriante Ay me dio una patata Mira esta si la vamos a sembrar Que luego la gente se enoja Si de hecho ya Ya también Nos estoy haciendo caso Voy a resembrar Todo lo que pueda Aquí ahorita Estoy aprovechando Esta zona pelona Que acabo de dejar Te dije Mira o vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Y Ya más a cerditos O así Pero ya que Los guardas En una minigranja Ahí con vallitas Ya para que no se pierdan ¿No? Voy a Ándale Voy a aprovechar también A los estos güeyes A los árboles Sé que son buenos Y que no deberíamos A los estos güeyes Pero estos Dan manzanas Bueno chetos Entonces Ya he perdido ¿No? Pero no te atacan Cuando tú los atacas Sí Chingada Pero este no se está Teletransportando Como debería Bueno no me quejo Igual está chido Que no sean tan hardcore Ahí viene un zombie Pues es que O sea Se supone Se supone que pusimos El mod Porque dijimos Sí Que sea hardcore Y no sé qué Pero parece que no Parece que no Les fallamos gente El mod no salió Tan hardcore Sale el meme De te falla Pues es que O sea Si enfrentamos Por ejemplo al dragón Si enfrentamos El Wither A lo mejor ahí sí Corriendo Ay aquí un esqueleto No mames El esqueleto Le dio a la bruja Y la bruja se cagó Ah mierda Me dio La bruja La bruja se cagó Y le Le está pegando Ajá Y ahora el zombie También se cagó Con el esqueleto Güey Todos Todos contra el esqueleto Murió el zombie Oh no Bruja Qué pedo La bruja sigue Vendándole posiciones Y no se muere el esqueleto Qué pedo Ay ya te vi No 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 Pero es que luego Hay posiciones Nada más de debilidad O así No tanto de De daño Qué mierda Qué mierda Con este zombie Que me llega Por detrás Por atrás No me gusta Ya Vamos 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 Perfecto Ya no hay bruja Qué me dio Nada No mames Tengo un arco Güey ¿Dónde? Ah no Escuché como el sonido De Enderman Pero creo que no hay nada cerca Por fin tengo un arco Soy poderoso Invencible Toma Legolas Sí ya sabes Eh huesitos Pues bueno Ya tengo suficiente madera No sé si quieras Que descongelemos también Estas cosas Puta vida Ah ya No mi pan Cuando Monster No sabe cocinar Se me quema el cereal Mira ya Lo que voy a hacer ahorita Es ¿En serio? Sí güey No sé hacer cereal tampoco No sirvo Bueno de hecho no No sé ya Ya sé hacer de comer Aprendí Aprendí Así como que A la fuerza Aunque no quisiera Tuve que aprender O cocinas O me voy Y dijiste Aquí hay unos huevitos Huevos quemados No si ya Si ya Pero El intento La intención Es lo que cuenta Lo hacemos más Más al fondo No sé Estoy pensando O así está bien Como que más al fondo El Esta cosa El túnel El Si pongo un horno Al lado de la nieve No creo que También haga el efecto De que lo derrita ¿Verdad? Quién sabe Bueno Ahí hacemos la prueba ¿Ya estás haciendo Estadrillas? Amanece derretida La En eso Ya hubiera pasado Espera Mesa de crafteo Hay que poner Mesa de crafteo Por todos lados Mira ahí está Ponemos esto Ya Ya descalgas Es un iglu chistoso Pero no se ve mal Neta Es nuestro mejor intento De iglu Que podemos hacer Creo yo A ver Queremos este Queremos Esto Qué chido Ya va a poder Seguir Expandiendo No tanto No tanto Pero Ya lo demás Era fuera de cámara Obvio La decoración Mira ya te estoy diciendo Una zona Para los cultivos Ya se ve Padre O sea la verdad Si se ve Un poquito más Como una especie De sótano Todavía no tiene forma Pero pues obvio Faltan muchas cosas Para decorar Creo que para decorar Más que nada Bueno me gusta mucho Decorar con cuarzo Y no No hay Creo que para eso Trae falta Falta mucho Para tener cuarzo Exacto Y pues Qué haces Para acá vato ¿Cultivos? Cultivo Ya te hice Aquí ya Ya no es zona De nieve Y ya no se congelaría El agua Quiero hacer Como una especie De Otro Como iglu Pero de este lado O sea que tengamos Iglus alrededor De la aldea Sería chido ¿No? Ándale U otra Como que mega base Porque cuando empiece A llegar Pues Lalo Y gente Y así Este Que sea como que El albergue De la gente Que viene llegando Aquí Porque Este es mío Bueno está bien Ya me voy Me haré el mío Por allá Adiós Largota Y gruesa Sota Que aguanta vato ¿Qué te pasa? Crítico Crítico Yo te estaba pegando En broma Y me dejaste Con un zombie Aquí ¿Dónde? Aquí En la casa Y bueno aquí Acabo de ser Ah Sí Espera Estoy matando a un zombie Con el puño Ya Sí se puede Sí se puede Ya 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 voy Para dejar cultivos ¿No? Y acabar el episodio Por lo menos con cultivitos Y así Dejé un buen por allá Recultivé toda la zona De allá Toda la zona De cultivos No era Se va a congelar No era hielo Era de la que está Fuera de la ciudad Ah sí Entonces ¿Por qué me hiciste Hacer cultivo? Yo no te dije Que hicieras cultivo Y yo te dije Duré como No sé Diez minutos Replantando todo por allá Y pues bueno gente Creo que sea todo Por este episodio Así es como quedó El mega Aquí se ve el fondo Sí, sí, sí Se ve chido para despedir Y pues así es como quedó El mega iglú Y pues ya Ya va agarrando Más forma Este mundo Ya tiene más Pues comida Cultivos y demás Ya no es tan puro O sea se ve la verdad Un poco deprimente Porque era puro hielo Y todos salían los muertos Y no había animales Entonces la idea En el siguiente episodio es O fuera de cámaras Y demás Este Obviamente expander más Más y más El sótano de acá Posiblemente hacer más Iglus Alrededor de la zona Y ¿Qué más? También quisiera hacer Una especie como de Casa, casa Normal Pero de pura nieve Cuadrada O sea así como un edificio De nieve Pero no sé Si sea valido ¿No supone que tu casa Iba a ser el iglú? Sí, sí, sí Sí, sí Pero quiero hacer Muchas cosillas De así de nieve Que sea como que Ah, ya, ya, ya Para que combine Con las Ice Spikes ¿No? Y la aldea Sí, sí, sí Que se vea todo así Como En la zona de las casitas De nieve Como una aldea de nieve Pero de nieve de verdad O sea no de madera Como la aldea Esa aldea de allá no O sea de veras No lamentis De hecho sí La aldea que está allá Pues también ¿Cómo podríamos? ¿Crees que los que están En la Sex Shop Podrían tener muchos bebés Y repoblar todo? Se puede Yo sé cómo hacer Que tengan ahí Sus cosillas Tú también sabes ¿No? Cómo hacer Sí, sí, sí Las puertas y eso Pero yo Por eso es un zombie Pero se cuenta que O sea sacarlos de ahí Todo eso no sé Si en siguientes episodios Por ejemplo tendríamos Esto de los Enders Ah no, sería ahí abajo Porque no pueden subir Exacto Ah ese es el detalle Sacarlos de ahí Aparte que se llegue a aparecer Otro de estos güeyes Por allá Porque pueden aparecer ahí Como si nada Entonces también En el siguiente episodio Vamos a utilizar otro Este de los Ender La enfermedad del Ender Como se llame No fue tan Tan difícil Como lo esperábamos La verdad Sí, sí estuvo más o menos Pero no fue como Que ¿Qué haces vato? Lanzándote mis bolas Eh Qué pedo Eso es para de cámara güey Y pues Eso Eso les quería decir Gente que O sea No No fue muy mortal El addon Así que Ya saben Cada episodio va a ser Un addon nuevo Probar un addon nuevo Y dejar tal vez Uno que nos guste Como por ejemplo Repetimos con el de los Amazing Mobs Ese nos gustó tanto Que repetimos Pero ahorita Fue este Y yo que ya Debo de despedida Este del Ender Cygnus O como se llame Y ya en el siguiente Ustedes pueden dejar en los comentarios Cual quieren Ya ven que Pues he hecho bastantes reviews De todos los que he hecho Ustedes díganme Cual quieren que Implementemos acá Este Obviamente Cosas que tengan que ver Con el Wither y el dragón Todavía no Porque pues no No nos podemos ver aún Y este Sino que Pues algún addon Que ustedes digan Ok está difícil Ese Ese Y lo usamos Para que pues Nos vean sufrir Y pues No sé Algo que quieras agregar Lion Para despedir el episodio Pues nada Que dejen su like Y un comentario Y Así es Que ojalá y les haya gustado Así es Así es Y pues Esperemos pronto Si es que No creo que Noah Esté viendo esto Pero algún día Esperemos Noah Hacernos una Aquí Noah regresa a casa Andale Vamos a poner letreros Por toda la Por toda la aldea Noah regresa a casa Se busca Noah Si se busca Noah Lo buscamos en toda la serie Esa Noah Y no aparece Porque Pero bueno gente Nos vemos en un siguiente episodio Se cuidan Un abrazo Miren el esqueleto Por allá peleándose A ver ¿Quién gana? 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 Con el guardián del bosque Yo les lanzo mis bolas Que les gustó No al guardián no Que les gustó mucho De hecho Este Este adonde a Macymox O sea ya les gustó Como que se quedaba de planta Y pues sí A mí también me gustó mucho Y luego veré Si gana me puede ayudar A tal vez combinar este Con algún otro Que nos guste Para que no tengamos problemas Como ahorita Con los escorpiones Este Y Y pues Ha sido también Muy buena onda gana Así que sí nos puede ayudar También Huarte Se ha ofrecido para ayudar Así que veremos Entre ellos dos Que pueden ayudarnos Con la serie Algún addon Que tal vez no sea Compatible con otro Y los podemos unir Y pues Ahora sí nos vemos Así en peleando Esos vatos Si le acabo de Murió Güelo Yo le había ganado Ah es que salió Otro esqueleto No tengo dos corazones Seguro me matan Un flechazo Mejor no Murieron más Los guardianes Que nosotros En este episodio Habla por ti Yo sí morí Yo también Pero El esqueleto Pero está bien Porque ya no tenía comida Ni nada Así que Y nos vemos en un siguiente episodio Se cuidan Y Bye Bye